Hola que están muy pero muy buenas tardes Aquí comienza el show en vivo De la banda del momento Explotando las redes sociales Así de esa manera suena Conclay Y dice así Puedo intentar, dame un lugar Creo que me lo gané Todo por hacerte reír Solo dime que sí Y tendrás la luna blanca en la cabeza Y como bien nada estarán las estrellas Y bailar al viento calmo entre tu sombra Y mi sombra, mi amor Quiero estar justo de pie Cuando me digas sí Para llevarte a volar Como para empezar Y llevarte de la mano hasta Neptuno Perfumar de flores cada más atún Del feliz a fondo en cada segundo Mi segundo en su casa ¡Che! Ser feliz Solo eso pido ser feliz Y compartir mi canción Mi voz, tu voz, el cielo, el mar Mi corazón, ser feliz Sin vivir Vivir Sin miedo Así de esa manera suena en vivo ¡Llegamos invencibles! ¡Un clave! Y seguimos, seguimos Con el show en vivo Le mandamos un saludo muy especial A nuestras familias Por el apoyo incondicional Muchísimas gracias al gigante De Constitución Radio Estudio Estamos aquí compartiendo junto a todos ustedes El show en vivo Con clave suena Con clave suena De esta manera Y te lo hice así No me gusta No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendo bien al diablo No me gusta vivir así Así mi amor, mi amor Así como si no doliera Así como si no estuviera Ahogando mil palabras Pudas con la mano dura De arañar la arena Partiendo nuece mil pedazos Callándole la voz del alma A los dos Asumiéndome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendo bien al mal diablo No me gusta vivir así Mi vida Así que te voy a ir a suena, amigo Llegamos infecibles Que un grave Así Palmas a reír Tic, tic, tac, tac Tic, tac, tal y cí Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas con la mano duradera de albarena Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba Ahora, junto a todos ustedes a ver si nos acompañan Un saludo muy especial para nuestra familia, para mis hijos un saludo muy grande Y seguimos, seguimos en vivo, junto a Sebastián Pera que les dice de esta manera Tú me partís el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Y solo Tú me partís el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Y solo Ya no vengas más con estos cuentos, mami Si desde el principio siempre estuve el pati Ni que me avisaron cuando iré el problema Tengo que andar rondando porque más ajena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gata nueva Repartirme el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obligado Pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repa Venga, 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 cero Ahora te digo goodbye Mucho obligado pa' ti ya no hay Tú me partís el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Y solo Así que se ponía Yo en vivo Llegamos invencibles Con clave Sí, sí Palmas a rí Palmas a rí Ja, ja Cuartos aplausos Sonando en vivo Con clave junto a todos ustedes Le queremos mandar un saludo muy grande Para la gente de Ñandutí disco Próximamente vamos a estar tocando ahí Puede estar en escenario La gente con clave junto a todos ustedes Un gran saludo para la gente De Radio Studio El Gigante de América Gracias por estar acá Por invitarnos a todos nosotros A compartir junto a todos ustedes Y seguimos A ver si nos acompañan Con este temita Que ya lo conocen Vamos con las palmas bien arriba Y suena Así Vamos todos con las palmas bien arriba Este tema titulado Gabriela y Sebastián Mira Se lo cuenta Así Gabriela tiene la mirada De los que aman Solo las cosas simples de la vida A ella le gusta tenerse de lluvia Cuando la lluvia la salpiga en la galería Él trabaja todas las horas de los días Para ganar lo que no va a gastarse en siete vidas Ella sueña con sus besos Si él solo cuenta moneditas Gabriela puede viajar al lugar que quiera El presupuesto seguro le alcanzaría Pero le quedó la ventana de su pipiri Para mirar como se le pasa lenta la vida A ella le gustan los amaneceres Pero mucho más le gustaban en su compañía Cuando él no era tan rico Muchas veces lo veía A ella le fijan los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él me mira como yo da No me suelte porque ¡Y usted ve! Una media si es contigo Eso a mí la debe a estar No me suelte porque muero No me quiera porque quiero Y la vida es donde se ve y si es contigo Y no en un palacio frío Donde solo hay de extrañarte No puedes comprar el tiempo Cuando es tarde Y seguimos Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Y yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Así somos ajeno Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa carajo Porque sé que volverás mi amor Y si con otro tú vas a hacer rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro vas a hacer rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Si hoy te has encontrado Y lo hacemos otro rato 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 Que no estoy muy diferente de un pacto Si fuerte se lo hace el impacto Y el boom boom que te quema Es el cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va a regresar Son mis infelices los cuatro Y por tal que dirá Me gusta mi amor Y siempre que se va a regresar Son mis infelices los cuatro No importa en su vida Somos tan Y si con otro vas a hacer rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro vas a hacer rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el rato Y lo hacemos Walter Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Claro pues si Vamos a ser feliz Chicagos Invencibles Con clave Un saludo para Patricio Campos A la querida mía Un saludo bien especial Ella en la disco baila sola Y cuando baila conmigo se pone loca Ella y no me saca la mirada No se cuando me mira Yo se que tiene ganas Ella en la disco baila sola Y cuando baila conmigo se pone loca Ella y solo quiere conmigo Y cuando me acerco le digo al oído Te pido unos tragos, te llevo pa' la pista Te he hecho así que conmigo mamita Te doy noticia Tú me pides un beso Yo te lo daría Pero si me dices todo lo que a mí me harías Tus ojos me miran Tus manos me tocan Y te mueres de ganas de besarme la voz La música en alto te está descontrolando Porque con clave en la pista está sonando Ella en la disco baila sola Y cuando baila conmigo se pone loca Ella y no me saca la mirada Y cuando me mira yo se que tiene ganas Ella en la disco baila sola Y cuando baila conmigo se pone loca Ella solo quiere conmigo Y cuando me acerco en la espalda Así se van a ir a suerte Llegan los invencibles Con clave Chicos, descansen bien Extraordinario Increíble Fantástico Ahí va Sonando con clave A ver Y a ver si nos acompañan Esto es un pequeño anticipo El nuevo material discográfico De Mariela el Mundo Así suena Con clave en vivo Y te lo hice Así Con las palmas arriba Pal, pal Palmas arriba Claro De Mariela el Mundo Abrace recente Y tu licio suena Suavemente Eres tan distinta Cuando vas bailando Entre la gente Por favor Y no hay nada más que amor La lluvia llueve El mar te mueve Y cada instante Es tan distinto Pero no No me puedes dejar así Como un tanto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Así Pero no, no, no me puedes dejar así Oh, no me puedes dejar así Como un tanto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no Por tus aplausos Con su clave Pues dispar pausa